Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical, todo lo sé si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo una canción para flauta súper fácil porque solo utiliza tres notas, si, la y sol. Yo la aplico a partir de tercero. ¿Estáis preparados? ¡Empezamos! Primero voy a tocar yo las dos flautas para que lo escuchéis muy bien. ¡Atento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tocar la parte número uno y tú me vas a responder en la parte número dos, en la parte donde aparece el ratón. ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo vamos a hacer al revés. Primero vas a tocar tú donde aparece el ratón y después voy a repetir yo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Este vídeo se lo quiero dedicar especialmente a Marta Marín que fue la profe de Musil que me enseñó esta canción. Marta un besote y recordad que nos vemos muy pronto. ¡Chao!